Hola, ¿qué haces? Ladrón de señoras casadas, Robert Fachingson. ¿Todo bien? ¿No sos el repartidor de los apodos? Sí, diablo. Sí. ¿Me trajiste el Morphie? Tengo algo mejor. El Morphie está acá, hombre. Morphie es una app que nuclea los mejores restaurantes de Buenos Aires y busca resolver la típica pregunta. ¿Dónde podemos salir a comer? Fusiona como una guía gastronómica en donde podés encontrar tu lugar ideal usando diferentes filtros. Por barrios, tipo de comida, etc. Cuenta con más de 20.000 comercios adheridos con sus reseñas y fotos. Además, cuenta con acuerdos comerciales con más de 1.000 restaurantes y tienen descuentos exclusivos que van desde un 20% hasta un 50%. Como estas milangas que encontramos en Fauto. Fauto es una cervecería ubicada en Palermo que se especializa en hamburguesas y milanesas. ¿Te parece que va la milanesa irlandesa? No, parece que va la Mila Bike. Vírala, luego que está en el promo. Tienes razón, hay que hacer el gas a 20. Por la app están al 50% cada una. Gracias, arquitecta. Con el descuento terminan costando cada una 11.700 pesos. Vienen con papas fritas y dos huevos fritos. Y tres personas con una milanesa comen más que bien. ¿Qué te pareció, Morphine? Me encantó, demoledor de precios altos. Aniquilador de inflación. Rey de la promoción. Vigingos ambientos. Vigingos ambientos. Bueno. Gracias.